SUSCRÍBETE y tenemos nuevo código en este nuevo juegazo y vamos a ir a por él pero como siempre lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿para qué tío? pues para que os unáis aquí contigo el Iron Man, bueno y nada gente donde tenemos que ir a poner ese super código que seguiremos poniendo likes si le pegáis like al vídeo si no dejamos de poner códigos tenemos que ir a código ¿vale? al simbolito ese amarillo donde sale una estrella que os señalo le pinchamos, perfecto y aquí ponemos ese super código vamos a ir a por él y os digo lo que nos van a dar, se viene bueno y aquí tenemos el primer código y único código que hay y se ve increíble, no hace falta ni hacer zoom y ojo con que nos va a dar un aumento de energía un aumento de ganancias y un aumento de la suerte y ojo un girito a la ruleta así que lo copiamos y lo enviamos ahí está chicos vale, nos ha dado de todo supuestamente, mirad aquí todo todo, mirad 26 minutitos de la suerte 26 minutitos de fuerza, me imagino que será de energía 26 minutitos de la suerte y otro girito a la ruleta así que nada gente, nos vamos a despedir con un saludo enorme, os quiero muchísimo como siempre, ya sabéis de darle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros y nos vemos el Iron Man hasta el infinito y más allá adiós, adiós adiós chau chau adiós we'll be live 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 we'll be live